La Lucha Libre Profesional 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 Doña Vicky, hubo una etapa muy importante en su carrera en la que usted ostentó el campeonato femenil del Estado de México, si mal no recuerdo. ¿Nos puede platicar algo de esta temporada de su carrera? Sí, sí, fue cuando recién se hizo lo del cinturón, que nadie lo tenía, que se hizo una eliminatoria para sacar a la campeona del Estado de México. Yo participé en una de las eliminatorias porque resulta que estoy embarazada, me doy cuenta que estoy embarazada y me tuve que retirar y tuve que salir de la eliminatoria que ganó en ese tiempo la señora Chela Salazar, Paz Descanse. Y bueno, yo ya salí un poco frustrada por el campeonato, pero muy alegre porque venía con mi hijo, ¿no? El primer hijo. Y después se me presentó la oportunidad de pelear por el campeonato y sí, sí lo tuve, sí lo tuve algún tiempo conmigo. Fue la pena, tuve a mi hijo y tuve el campeonato. Doble satisfacción. Doble satisfacción. Y ya que hablamos un poco de la familia, usted estuvo emparentada con un gran hombre de La Lucha Libre, ¿nos puede platicar de esa situación? Este, ¿cuál será? Ah, ¿cuál de todos? Buenas. No, este, bueno, mi relación, este, mi primer hijo fue de mi relación con Américo Roca. Y pues sí, fue una bonita relación. Yo acabo de llegar a México, lo conozco a él. Entonces, nos, ahora sí que nos enamoramos, nos enamoramos de la ansiada. De hecho, fuimos la primera pareja que salió en una revista de Lucha Libre, porque era como, estaba como vetado para todos los luchadores, salir con una luchadora o andar con una luchadora. Porque en ese tiempo, pues, no éramos muy buenistas, ¿verdad? Muy bien vistas porque se hablaban horrores, sin saber que, pues, que somos unas mujeres como cualquier otra, que nos acercamos al deporte. Y Américo tuvo el valor de sacarme en la revista, en la revista de Vox y Lucha, este, en fotos y diciendo que era mi pareja. Entonces, pues, con relación de siete años, tuvimos nuestro hijo, nuestro hijo que era Javier, Javier, besos, mi cielo. Y, este, que ahora él es licenciado en Derecho Penal. Y, y bueno, es, es, no, no siguió la relación. ¿Y por qué, y por qué Javier no decidió seguir la vocación de los padres? Pues, no, como que nunca, nunca le atrajo, nunca le atrajo, siempre, siempre quiso estudiar. Fue muy bueno estudiante, ha sido, este, muy apegado a sus estudios. Él quería lograr una carrera, la logró. Y ahorita, bueno, trabaja para, para el Ministerio Público del Estado de Guanajuato. A ver. Yo lo veo muy satisfecho con, con su carrera. Pues, termina mi relación con él, con Américo. Y me caso, me caso después de tiempo, me caso con, con el Cobarde Junior, que antes de este nombre luchaba como el, como los espesos del norte, eran los espesos del norte. Y, este, y me caso con él, él empecé a luchar con el Cobarde Junior. Y yo he sido, tal vez, hermanos, a mí, sí que se han sido planeados, no han sido al azar, o que de repente llegó de regalo. Planeé mi otro hijo. Y, y, bueno, Irving, Irving, a hablar, que ahorita, este, está estudiando, está en la universidad, es fisiculturista. Y, 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 bueno, tampoco se dio la relación, o sea, no se dio la relación, por mi trabajo, por la lucha, porque me llevan a la reina abajo. Y, 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 pues, difícilmente un hombre, ya, soporta que no esté su mujer en su casa. Hablando de esta época y retomando el aspecto profesional, usted fue parte de las fundadoras de la empresa 3V Estelar, la AAA, junto con Lola González, fueron de las primeras mujeres que el licenciado Peña invitó a participar en este nuevo proyecto. ¿Me puede platicar un poco más de esta época y de esta etapa en AAA? Sí, bueno, yo he trabajado para la empresa mexicana de lucha libre, para la Arena México. Cuando oigo que se hace esta empresa de Chile A, que el señor Antonio Peña decide independizarse y que se lleva mucha gente, y yo no estaba muy bien ya en la empresa, ya el trabajo era poco, y decido arriesgarme porque fui la primera luchadora mexicana, la primera luchadora que estuvo con esta empresa de triple A, que tenía algo que perder, porque si triple A no hubiera funcionado como se decía en ese tiempo, yo no hubiera podido regresar ya a la Arena México, ¿verdad? Porque me salvo de la Arena México para irme triple A, de hecho fui la primera. No había luchadoras en triple A, y de ahí se le habló a la Marquesa y a la Briosa, para que estuvieran, integraran esta empresa. Entonces ya luchábamos, era la Marquesa, la Briosa, para Vicky Carranza y la Rosa. Es correcto. Éramos las únicas luchadoras de triple A, y las que nos aventamos a la... Ahora sí que nos la jugamos, ¿no?, para estar en esta empresa. Funcionar o no funcionar. Y bueno, afortunadamente funcionó, fue un gran éxito, y nos trataron muy bien. El señor Peña también nos dio un trato muy especial. Nuestras garantías subieron. Y fue muy... Ya cuando la empresa estuvo más estable, entonces ya empezaron a llegar todas las demás... Todas las demás luchadoras. Y... Rosy Moreno, La González... Marta Villalobos. Marta Villalobos. Pero ya ellas llegaron ya cuando ya le empecé a estar. En esa etapa de su carrera tuvo una muy interesante rivalidad con las Nasty Girls, que comandaba Marta Villalobos. Ah, sí. Pero ahí ya no pudimos ver la conclusión, si mal no recuerdo, ¿verdad? Ajá. Y ahora esperamos un choque de cabellera contra cabellera. ¿Por qué no se dio? Pues no se dio porque también era un tiempo en que yo viajaba mucho. Yo viajaba mucho. Yo, este... Me fui a Europa, luego me fui a Canadá, me fui a Estados Unidos, me fui a Japón. Entonces yo estaba viajando mucho y no estaba estable aquí en el país. Y hacíamos piques, y luego no se daban porque salía yo, salían ellas. Y bueno, no se concluyó. Pero... Pero bueno, fue una gran etapa, ¿no? Donde figuramos todas como grandes deportistas. ¿Y qué pasó con Vicky Carranza después de esta etapa en la AAA? ¿A dónde ha estado todo este tiempo? No recuerdo la fecha, pero mi última lucha con AAA fue en un reino de reinas. Y este... Y como cambió todo el panorama de la empresa, muere el señor Peña, y de dar otro giro a la lucha. Un giro en el que yo ya no estaba... pues... muy dispuesta, ¿no? Para continuar con ese tipo de lucha. Ni muy apta porque ya mis rodillas ya están muy lastimadas. Ya está... Estoy muy lastimada y... Y dije, pues... Retirarme con dignidad y respeto, ¿no? Sobre todo para mi persona. Y dije, pues yo creo que mi ciclo ya... Ya se acabó. Ahorita voy a empezar a dar clases de lucha libre en San Miguel de Allende, Guanajuato. Y hablé con el director de... El ingeniero que es director de deporte de Allende, San Miguel. Y me dijo que sí, que le gustaba la idea, que le parecía sensacional y que íbamos a empezar este año con las clases de lucha libre allá en San Miguel. Perfecto. ¿Algo más que desea agregar para los lectores de Superluchas? Ah, pues yo... Quiero mandarles un saludo a Superluchas, a todos, a usted con mucho cariño y muchísimas gracias por esta entrevista. Le agradezco bastante. Y... Pues que sigan adelante, ¿verdad? Y que sigamos todos adelante cada vez que nos muestra. Pues con su trabajo que nos desinó, Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos de Superluchas. No se ven en algún lado. Continúen en el videoblog y en el canal de videos. Gracias. Gracias.